Hola chicos, acá tengo, les voy a enseñar, que es mucho, esto es solamente parte de, no son ni las cartas, son dibujos de Chile, bueno, ni siquiera es todo completo, porque ya abrí otras de la semana pasada, o antes pasada, o sea, mi primera ida a Chile, y ya he leído cartas ya también, así que eso y además de otros países también tengo, tengo muchos, pienso hacer una cajita con todos, todos los dibujos, todo lo que me han dado, o sea, lo que me den a través de los años, y cuando compre mi casita, que quiero comprar una casa, porque esta no es mi casa, esta es casa rentada, porque no puedo comprar una casa, porque soy pobre como Kenny, pues, el baño de abajo, el baño que sea para los guests, el medio baño, lo quisiera empapelar con todos los dibujos, y todas las cosas que me han dado, ¿no? Ese es mi sueño, mi sueño es hacer eso, así que, les voy a enseñar cositas que me dan así, es tan cute, aunque hagan esto, esto para mí significa mucho, porque están aprendiendo, y si ven los detallitos, ¿ven los detalles? ¿qué cosa tan linda? ¿qué cosa tan linda? tan bonita, acá hay más, aquí ya es una inspiración me ponen, y acá tenemos, ay, el caballo, o sea, la personita, ay, qué lindo, y conmigo, me encanta como me dibujan todos, todos me dibujan de diferentes maneras, y todas las versiones son bellísimas en mis ojos, aquí hay más, esta es grande, esta hice una grande, y entonces hizo a los otros dos ahí peleados, diciendo, ok, las palabras que no se pueden decir, pero está muy lindo, es como un watercolor, precioso, ¿no? esto no es nada, hay más, hay mucho más, tenemos, tarán, los chips, esto es precioso, esto venía con stickers también, que los voy a poner en mis maletas, los stickers los voy a poner en mis maletas, qué lindo, precioso este arte de esta personita, ¿no? a ver, esta personita se llama Julia Maruiz, precioso el arte, muy bello, muy bello, sigamos, aquí hay más, el lápiz, la Vicky con el Carmen, esto es muy precioso, muy, muy precioso, qué lindo, ¿verdad? esta es una chica que empezó su primer stand con sus pinturas en Antofagasta, así que esto es muy, muy, va a ser muy preciado para mí, y esto estará colgado en algún ladito de mi casa, acá tenemos otra Vicky, muy bien hecha, y acá tenemos, no sé, creo que es una Patty Carmen, o tal vez es la personita, o es un Eric Carmen muy kawaii, qué lindo, aquí hay un vampiro Kyle, esto es precioso, y aquí hay un dibujo que no me lo querían dar porque tenía el white out de donde se había equivocado, etc., pero todo es un, todo es aprender y todo tiene un proceso, ¿no? pero miren qué belleza y qué lindas las líneas, y qué bella quedé, preciosa quedé, estoy más linda aquí que en persona. Acá tenemos, ¡ah, Patty! con un Kyle en la cabeza y un Carmen por aquí atrás, ¡qué belleza! ¡qué belleza! Amanda, lindo Amanda, qué bello Amanda, es precioso, y esto también no me lo querían dar porque no la había terminado, y yo le dije, no, sí, yo la quiero, es una bella, bella Jimicotoga, preciosa, qué lindo, ¿no? Tenemos más, esto lo hizo una chiquitita, 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 una niñita chiquitita, y de Ignacia, Ignacia Mara, y miren cómo ella escribió su nombre y todo, pero supuestamente ahí estoy yo también, si no ven que estoy igualita, déjenme saber, porque pienso que le quedé perfecta a Ignacia, Ignacia, eres una artista, sigue pintando, precioso, se queda en mi corazón. 45 Art me hizo esto, muy cute, también, de los chicos, conmigo y todo ahí, esto está precioso, Dios mío, Dios mío, gracias por las risas, pero qué cosa tan linda, qué cosa tan bella, cada vez que yo veo estos dibujos y veo mi pelo rosado, me van a hacer llorar. Hay personas que me dicen a veces, ¿por qué te pintas el pelo? ¿por qué te lo has pintado azul? ¿por qué te lo pintaste rosa? ¿te los tenías bonitos con tu pelo natural? Y yo entiendo, yo entiendo que a nuestras edades, las mamás, ¿no? Quieren estar normales, ¿no? Y estuve normal por un tiempo, no les voy a decir que no, pero tuve como que más chicos, como queriendo salir conmigo y eso, durante mi tiempo de pelo normal. Pero empecé a hacer la gira y me dije, yo, verdaderamente, esto está precioso. Y hay más por atrás. Me dije, yo me lo voy a volver a hacer de color, porque creo que a los chicos les gusta eso, les gusta tomarse las fotos con alguien que sea como ellos, que los entienda, que tenga el pelo de mil colores, ¿no? Como ellos lo hacen. Y lo hice, ¿no? Y ahora que veo todos estos dibujos con mi pelo rosado, o con mi pelo azul anteriormente, el tuve el azul, después tuve normal, tuve normalita de nuevo y después me puse el rosado. Estoy feliz. Estoy tan feliz que me haya puesto mi pelito rosado. Y gracias a Hermania, a mi peluquero, que me hace todas estas locuras, a Donis, y gracias, gracias. Aquí hay más. Esto me encanta. A mí me encanta, me encanta. Quisiera ser la voz de este personaje. ¿Quién es la voz de este personaje? Yo ni sé, porque yo no veo nada. Aquí está. Otro. Esto está precioso. Qué lindo. Su propia manera de ver las cosas. Qué preciosidad, ¿no? Aquí otro, otro. Bien lindo. Bien, bien bonito. Qué bella que ve. Precioso. Y aquí hay más. Para Patty. Friends Forever de Nathan. Qué cosa más bella. Qué lindo. Qué bonito. Qué precioso. Gracias, Nathan. Gracias. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. Esto está buenísimo. ¿Quién hizo esto? Páguense. A ver, ¿qué es el nombre? El nombre es... Ikorú. ¿Ikorú? Ahí dice icono, algo así. I love it. Love it. Esto también era como que no sé si te lo voy a dar o nada. Pero qué preciosidad es esto. ¿Lo ven? Ahí está un artista. O un artista. A ver, no sé qué es. Si es un chico o una chica. Precioso. Sigue pintando, mi amor. Cuando hay detalles. Detalles grandes. Este top. Es un... Es una polera que yo tengo. Que hace tiempo que no me pongo. Pero me la ponía para... Para algunas convenciones atrás, ¿no? Probablemente en el 2019. Por ahí cuando empecé. Y qué cosa que haya puesto mi polera, que es una de mis favoritas, en el dibujo. Y yo no me la he puesto en estos tiempos. Que este año no me la he puesto. Probablemente me la ponga para la próxima vez que vaya a Chile. Porque amo esa polera. Pero wow. Y aquí están todos los chicos. Con sus muñecos. Qué preciosidad. Aquí otra pati. Otra pati. Y una cartica por atrás. Hay muchas carticas. Muchas, muchas carticas. Nicole, gracias por esta preciosidad. Seguimos con cartas. Muchas cartas. Las voy a guardar. Ya estoy guardando todo. Aquí hay... La polera que hicieron. Creo que fue Arica. Si no mal recuerdo. Me encantaría hacerme una igualita. Pero con los colores. Tengo una que ellos le hicieron. Pero en blanco, negro y rosado. Y acá tengo más de estos. Me encantaría hacer estas voces también. A ver, a ver, a ver. Me encantaría hacer esto. Yo creo que ya lo dije anteriormente. Yo creo que ya los enseñé. Vamos a ver. Y también tengo cositas para el perrito. Para el popi. Cositas para mi pelo. Esto yo creo que me lo voy a poner ahora. Tengo cositas. Más cartas. Y ahí miren esta. Una glitter force. Una glitter. Qué bella quedó esta glitter. ¿Quién hizo esta glitter? A ver. Amanda. De Antofagasta. Precioso. Chicos, si no salieron acá en esta... En este video. Sus cositas. Aquí hay más cositas. Llaveritos. Stickers. Tengo un montón de stickers. Esos stickers están preciosos también. Aquí hay un montón. Esto. Qué belleza. Mis perras andan como locas por ahí abajo. Creo que hay alguien. Esto está precioso. Esto me lo voy a poner hoy también. Portavasos. Estos stickers. Qué cosa tan bella. Que estos stickers. Son preciosos. Me encantan. Y bueno. Ya creo que todo lo demás lo enseñé. Ah. Y les iba a enseñar la polera. Esta es la polera. Mía. Super. Que está en ese dibujo. Veamos el dibujo. Y la polera. Y terminamos con eso. Gracias. Gracias. Si no están aquí. Están en otra montaña de cosas que tengo ahí abajo. Y en algún momento. Miraré todo también. Los quiero. Sigan pintando. Sigan haciendo arte. Esto los va a hacer diferente. Es lo más lindo que puedas hacer en tu vida. Y nada. Los quiero muchísimo a todos. Bye. 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 Bye.